Esto no anda, esto no anda Ya le pongo una ayudadita Ya le pongo una ayudadita Hola verga esta joda eh Ya la encontré, ya la encontré Ah se ve Y me lo roba Adiós Adiós ¿Competencia? Venga Que me aguanta mas tiempo Que me aguanta mas tiempo Hostia Ya le estoy creí ¿Se llegó? En serio Vente, 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 vente No mames, no mames, que le hay que dar a la W Eh, que no exploto, eh, que no exploto Tranquilo, no exploto También está a punto de explotar Que no, que este coche anda por el agua Este coche, ¿sabes? Este coche, nada, blanco Tranquilo Yo recuerdo que el Argus, el primer día que se metió en un turnet Le dio un avión al cabrón Y se metió debajo del agua Pero quiso hacer una vuelta así en espiral Todo el rato por el mapa Y dije, puta madre A la merda O sea, estar haciendo vueltas así en espiral todo el rato, ¿sabes? Ajá Y a la primera, a la primera, ¿sabes? Nunca se vio, la primera vez que hubo un turnet, ¿sabes? Y dije, puta, yo nunca le he podido hacer No Y míralo, a él, intentándola Trata de pasar por debajo del puente si está allá ¿Qué puente? Dime el número, siento que 96 ¿Siento que? El puentecito ese Madre mía, esto ya parece que te da No mames, de ese puente no se pasa ¿Ah, que sí? Hazlo tú Ya voy, pues ya No, no cabe el avión ahí Es que no cabe, Chris ¿Seguro? Tocando el agua, sí, pero sin tocarla, ¿no? Ah, no, claro Tocando el agua ¡Hala, lo pasé! ¡Lo hice! ¡Chris! No, te jodas ¡Chris, lo hice! ¡Me huevo! ¡Chris, cabrón, que lo hice! O sea, lo caminé perfecto Lo pasé cabalito ¡Chris, que mírame dónde estoy! ¡Que pasé por ahí! ¡Ah, me muestre ahí! ¡Pero ponte el got! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A la fe! Eh, no, pero lo pasé por aquí O sea, por aquí Por el mero centro Lo pasé, tío ¡Ajá! ¡Hostia! Que sí, que sí, Chris Que te lo juro Que lo encasquillé cabal O sea, mírame, mírame Mírame, mírame Esta lo hago, esta lo hago Mírame ¡Atento, Chris! ¡Chris, Chris, Chris! ¡Que lo llevo bien! ¡Que lo llevo bien! ¡Sí, chico! ¡Hostia! A mí no me salió ¿Lo llevaba bien? Sí, lo llevaba bien Sí Chris, que me quedé Que me quedé bajo el... ¡No, mira! Con la nueva, con la nueva carro Con el nuevo carro Con la nueva avioneta 133 ¡Trayesta! ¡Hostia! Quise algo especial Tu viste un hijo No, métete debajo del agua Con la avioneta Tengo el bazal A ver Me meto debajo, ¿no? Sí Madre mía, Willy Los dolphin dice Los dolphins Esto se llama hacer un dolphin, ¿eh? Hostia, que lo llevo bien Pues yo me pasé de dolphin Y me está bien Yo un poquito En serio Yo me pasé Y yo con tan fuerza Que estréis contra el suelo Del fondo del mar, ¿verdad? Vente, vamos Venga Vamos a hacer un dolphin Venga Conte tercera persona Ala, ala, ala Mira, ¿se bajas así para arriba? Dale, Willy Verás, verás Vas con tanta fuerza Que te estrellas contra Contra el fondo del mar Pero yo me estrellé Contra el fondo del mar Nomás Aquí vamos Otra vez, otra vez Mira, he picado He picado, he picado Así, así fue que yo me estrellé Contra el fondo Así, así A la verga Mira, que hombre Madre mía, Willy Ala, de espalda Mira, mira Te quiero enseñar algo, Chris Ala, Chris ¿Y tú vas a aprender Estos trucos Y te acabas de aprender A volar aviones, cabrón? Ahí está Ahí se le encasqué yo Mira, Chris Te quiero enseñar esto Mira Ala ¿Qué sale? No, nada Acércate, acércate ¿A dónde? A tierra firme Aquí está bien ¿Tú viste esto? Sí El de la metralleta Vamos Ya está Ya me quedé sin balas ¿Cuál es la idea? No sé ¿Ya tienes? No ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo Verás Yo Yo me caí sin querer ¿En serio? Te gusta Ven, ven ¿Qué es esto? No mames No, no Espera, espera Que había hecho algo Esto Pero Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Estás perdiendo vida? Justo ¿Estás perdiendo vida? No, no, no 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 Dime, dime, sí. Dime, dime, ¿el qué? ¿El qué? Dime, dime. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Generalmente lo sabes. ¿No? A la mierda. Ya lo sabes. No. Cuidado, que es imposible. Lo mío, lo mío, lo mío. La mierda, lo mío. No, mira, mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo ¿Sabes qué supone que tenemos? La cosa del avión ¿Quieres hacer algo de pico? Dime Vamos a coger dos aviones Espero que no sean de estas de agua y vamos a entrar al agua y volver a salir No, 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 creo que tú coges un Epa, cógete uno, cógete uno ¿Seguro? Sí, sí Bueno Cabro ¿Qué pasa, Willy? Willy, ¿qué pasa? No mames Willy Dime ¿Por qué abandonas, Willy? A ver Aquí voy Como que no funcionó A ver, enséñame, ¿dónde estás? A fondo es más me quedé Yo creí que estabas en medio del mar nadando Uy, casi Trata de darme, dale A la verga A la verga se fue mal Que no, que no tengo Que no nos dispara Necesito dos vidas para disparar No mames No, tío Sí, le da arte Que no te mueres Si te dio de pleno Si te dio de pleno Si te dio de pleno Ah, Willy, ¿eh? Que se me estaba sabiendo Si te dio de pleno Si te dio de pleno El misil Es que me pasó entre un alerón y el otro Claro Es que no te mueres, Willy Es que es el top, bro Mira, 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 mira A ver, invio es el quiebro Mira lo que venía mal De que me hiciera el quiebro Dale, dale Tú me dices cuando empiezo, ¿eh? Ok A dispararte Ok, paso por debajo, ¿ah? ¿Empezo a disparar ya o qué? Ya puedes empezar Sí, claro No, no, en serio Ya puedes empezar Bueno, spawneate algo Ya, ya Ya puedes empezar Si no te ha spawneado nada Si te miro nadando ¿Cuánto daño te quite? Nada Ah Ah, hijo de Ven acá Te dije ¿Qué pasó? ¿Qué haces con esa cosa, Willy? ¿Qué haces con mi skin? A ver Mira mi skin ¿La quieres o qué? Buonga Ven, buonga Ven, buonga Ven A ver, va uno, dos, tres Casi no voló Tío, pero que recoil tiene esto, tío Es bien rico Mira No que los mandaba bien lejos No que los mandaba A ver, ¿cuál es la idea? ¿De qué? ¡Uno transparente! ¡Uno transparente! ¡A la verga! ¡A la verga! Hostia, dime Si me dices ¡Ay, puta! ¡Ay, mía! ¡Qué land rover más guapa! ¿Esto es un land rover, tío? Sí Hostia, ¿cuántas balas no? Sí, tío ¿Por qué se me quita el god? ¿Tú me lo estás quitando? No, no te lo quito Siempre se te baja un poquito de vida Siempre No, no te mueres Siempre te baja ¿Qué es esto? ¿Qué es para unir? Nada ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Hola! ¿Cómo fui? ¡Madre mía, Chris! Así te miro mejor A ver, a ver Madre mía, Willy Esa corbatita que me traes, ¿no? A ver, a ver Vamos a ver si así te lo logro ver con estos binoculares No, no, Chris No se te mira, ¿eh? No se te mira Ni con esto Ni con esto se te mira, ¿eh, Chris? Chris Ni con esto se te mira, ¿eh? ¿Cómo es que se se acaba el tanque? ¿Cómo es que se se acaba el tanque? Sí A ver A ver si con esto también te lo vuelvo, mira yo A ver A ver Dale, dale A ver, a ver, es que no te lo veo ¿Qué pasa, Willy? A que no llegue a la otra orilla Hacemos un reto, el primero que llegue a la otra orilla con un carro ¿Con cualquiera? No, menos APS A la vera Yo la otra vez casi llego yo Con la cuña ¿Con la qué? Con el carro ese viejo A ver, el 44 No, con eso no No, estoy viendo este APS ruso Que no lo había visto Ese mismo No, que supone que es un rusia en APS Los dos, los dos, pero por el centro, así Por el medio Sí, apre aquí para el medio Exacto, exacto Vamos a avisar Tres Dos Uno ¿Ochenta? 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 A ver, otro, otro Uno Dos Tres ¿Sesenta? ¿Sesenta? Otro, otro Uno Dos Tres Cuarenta Da la verga Esto es lo mismo A ver, a ver Ah, pues no No es lo mismo Claro Mira, mira Saquemos unos Bulldogs A ver, a ver A ver qué tanto daño Le hacen a un APS A ver ¿Bulldogs? ¿Qué es eso, tío? Arma favorita Esa mierda, tío A ver, a ver Espera, matame, matame A ver, dale Vámonos, vámonos de aquí ¿Para qué? Ay, que no me puedo matar Por el pinche God Quítate el God Quítate el God Quítate el God Quítate el God No mames Quítate el God A ver, asesínate Asesínate A ver, a ver Que no les daño A ver A ver Si esta les daño Vaya mierda Si es la mejor arma, tío No, la verdad La mejor arma es la Thompson Si, esa sí es la puta bestia A ver Mira A ver si podemos botar un árbol de un cargador A ver si está tocado Al otro Vaya mierda Vaya mierda Sara Tres cacadores Hombre, ¿no? Como que nada Mira Y el clase rico es que tiene No flipas Eso me gusta un montón Mira, mira O sea, yo en el Black Ops 2 Solo usaba la MP La MP7 Mira, mira Mira, eh Es que Es que te lo cepillas como si nada Mira Es que no tiene cargador ampliado Ah, que te gusta Que te gusta ahí Flota Dime esa 1377 ¿Esto se le podría poner A un costo a este? Sí, sí Otra ahí Son ¿Cuál es el Supresor? ¿Para qué le vas a poner un Supresor? Si, pues mi supresor es silenciador ¿Cuál es el range Supresor? ¿Cuál es? ¿17? A la mierda No sé Mira, mira Mi Viper Mira mi Viper Nada, nada No tengo puesta el skin Olvídalo Tranquilízate Soy un niño Aquí está ¿What? ¿Qué pasó, Willy? Te fuiste al server Si, me estoy poniendo Me estoy poniendo A la...